¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos contentos con un gran ambiente! ¡Esta canción sorprende a mi gente! ¡Sienten el ritmo! ¡No hay que parar! ¡Está prohibido dejar de bailar! ¡Yo soy Juan! ¡Todo el día bailando, huercos! ¡Ay, ma! ¡Ush! ¡A mí ni me gusta bailar! ¡Ya pónganse a barrer, órale! ¡Ay, ma! ¡Yo no quiero! ¡Inviten a su prima a bailar! ¡Sí, tía! ¡Ush! ¡Yo no bailo! ¡Ándale, poleplay! ¡Hey, hey, hey! ¡Bailemos ya! ¡Pon atención! Pues estos pasos me ponen de muy buen humor ¡Sí! ¡Ya le toca a la artista principal! ¡Que soy yo! ¡Doña Pelos! ¡Beso! ¡Beso para todos ustedes! ¡En el siempre sucio! ¡Ya saben que yo soy de barrio, eh! ¡Vamos ya! ¡Corre! ¡Ya! ¡Qué onda amigos! ¡¿Cómo va? ¿Cómo están viendo el video? ¿Les está gustando? ¿Qué tal me veo? ¿Qué coquetito yo? ¡Ay, no! ¡Lo voy a casar! ¡Ahora, mis! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.